Hola, buenas, aquí Juanfa y estoy con una nueva campaña, Call of Duty Advanced Warfare. La verdad es que en el fondo es un juego porque quiero ver a Kevin Spacey, pero bueno. Seguimos ciegamente a quien nos lidera. Siempre nos entregamos a cualquier cosa que nos proporcione una motivación. Para mí, fueron los marines. Me había avistado seis meses antes con Will, mi mejor amigo. Ahora estábamos en la otra punta del mundo, desplegados en Corea del Sur. Éramos compañeros de fatigas. Por muy feo que se pusiera, siempre podía contar con él para seguir con vida. ¡Anímese, Mitchell! No puede ser tan malo. Estoy empezando a darme cuenta. Para esto nos alistamos. Mi viejo era marine, así que no me dejó muchas opciones. ¿Sí? Yo también me alisté por culpa de mi viejo, aunque más bien para huir de él. Es imposible alejarse más. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Atención! Tenemos las órdenes. Inserción en la zona Epsilon. A lo bruto, tal y como les enseñaron. ¿Todos saben de qué va esto? ¿Todos saben a dónde tienen que ir? ¿Todos listos? Adelante. Mitchell, Irons, ustedes primero. Acabemos de una vez. Corea del Norte estaba invadiendo Seúl. Teníamos que detenernos. No era una misión sin más. Era una iniciación. Bueno, pues tiene buena pinta y como decía, prácticamente juego este juego porque quiero ver a Kevin Spacey. O sea, es que cuando vi Kevin Spacey y tal, digo yo, oh, esto tiene que estar genial. Bueno, iniciación. Seguro con el sur. Todas las unidades. Aquí Spaceman. Descenso en un minuto. Badger 01 a la espera. Todas las cápsulas activadas. Recibido. Descenso en el punto 3159. Repito, 3159. Confirmado y verificado. ¡Agárrense todos! ¡Allá vamos! Como en el entrenamiento, Mitchell. 30 segundos para la inserción. ¡Eh! Nos vemos al otro lado. ¡Ah! Spaceman, veo fuego enemigo en nuestra trayectoria de descenso. Recibido, Badger 01. Ajustando su trayectoria. ¡Ah! ¡Agárrense! ¡Mitchell! ¡Ciérralas con puertas! ¡Vamos, Mitchell! ¡Hágalo! ¡Mitchell, vamos! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Están llevados por los pelis! ¡Restableciendo punto de defensa! ¡Mierda! ¡Sujétense! ¡No, ya! ¡Uh! ¿A qué siguen cayendo? ¡Oh, Dios! ¡Qué hostia! ¡Siguen enteros! ¡Mitchell! ¡La puerta! Vale, venga. ¡Soltamos los arneses! Y ahora, abrir la puerta. ¡Atadón! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Pelotón Badger, dos norcoreanos han invadido a la ciudad y se dirigen a su posición. Busquen equipos de asalto en su zona. Recibido. Todos atentos, equipo. ¡Cuidado! ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! Vale, necesitamos poner los pies en el suelo y reunirnos con el equipo de Emo-1. Sí, señor. ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Tendremos que saltar! ¡Atención! ¡Preparen los impulsores! Recuerden, ráfagas cortas para controlar la caída. ¡Está bien! ¡El puesto de mando debería estar delante! Sí. ¡Está bien! ¡Amor, Dios mío! ¡Creíamos que los habían machacado! ¿Cuál es su posición? ¡Dos kilómetros al noroeste, en 775! ¡Muy bien, avanzamos! Matcher 01, hemos localizado un enjambre de drones que se dirige hacia su posición. Recibido. ¡Atención, todos alerta! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Contacto! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Aquí viene! ¡El enjambre! ¡Agánchense! ¡Drones! ¡Drones! ¡Joder! ¡Está cubriendo! ¡Está cubriendo! ¡A la torreta! ¡Que alguien use esa torreta! ¡Aleje a los drones! ¡Necesitamos tiempo para que el PM se cargue! ¡Dispare a los drones! ¡P.M. al 50%! ¡P.M. cargado! ¡Dispárelo! ¡Gracias por la ayuda, equipo Matcher! ¡Buen trabajo, soldado! ¡Aleje a los drones! ¡Aleje a los drones! ¡Aleje a los drones! ¡Tenemos que pasar por este hotel! Más enemigos Enemigos a la derecha Contacto a la una, no se me tenga Contacto a las diez Granada Oh, qué hace con ti Contacto a las miscaleras Vamos, vamos Venga Uh, ahora con el resetador de blancos Tenemos que cruzar al otro lado Preparen los impulsores Venga, por aquí Es el objetivo Busquemos al equipo de demolición Mierda Tome esa mierda Siga adelante La lanzadera Havoc Los norcoreanos destrozan carreteras principales Vamos a tener que rodear el socavón Para llegar a la zona comercial Nos rodeamos Equipo Demo 1 Aquí Badger 0-1 Están ahí Cambio Ya llegan Nosotros vamos a pie Llegaremos en 15 minutos Vale Vale, démonos prisa Equipo Badger Drones, drones Hativos Bailando Más Tras Una Un Pues También Tengo por el vagón de metro están soltando humo, ¡lance una granada marcadora! sí, me han herido, pero desde luego esto es un arma de matar brutal y mira Corea, es raro que no veas de repente por aquí, Samsung anda, anda a ver venga, a abrir la puerta a ver, voy a ir, mirad, voy a ir cuidado, somos aliados identifíquense, fuerza de rescate de Atlas llevamos un VIP ¿cómo está la cosa al sur? es un puto desastre, mejor salir por el túnel del este entendido, buena suerte, vámonos conmigo Atlas, Will, ¿no es la empresa de su padre? sí tienen el mejor equipo el mejor sueldo ¿qué hace con nosotros? quería servir a mi país no a mi viejo déjense de chachata tenemos compañía una patrulla, elimínenlos más enemigos contacto en la ventana contacto a las doces contacto a las doces una patrulla, elimínenlos uy, creo que fui demasiado lo Rambo una patrulla, elimínenlos más enemigos más enemigos lo tengo cubierto contacto a las doces contacto a las siete contacto a las siete ¡Vamos! ¡Venga! Uy, es una estrofa, no son todos los mocos Uy, pero donde estaba este que estaba delante mía, que no me salía en pantalla Uy, creo que me he chotado Uy Uy, es un contacto a la posta ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Seis! Bien Veo sus explosivos Todavía podemos conseguirlo No somos un equipo de demolición No Pero si nos quedamos esperando a otro equipo La lanzadera cambiará de posición Iré a por las cargas, señor Cúbranme ¿Seguro, Will? Sí Puedo hacerlo Vale Michelle, vaya con Irons Conja el dron artillero Nosotros lo cubriremos Adelante No tengo que cargarme aquel Cargas temporizadas Pero ¿Dónde estaban metidos? Es imposible Ya no me estaban disparando Esto todo Uno menos Cargas temporizadas ¡Cójalas! ¡Will! La lanzadera está habilitada Dezará que encontrar un panel de acceso Y colocar las cargas dentro Entendido, señor ¡Mitchell! ¡Sígame! Vamos Vale Asegurémonos de que los hombres No murieran en vano Dos, tres Cambio de blanco Dos, tres Dos, cuatro Dos, tres Nos disparan Cambio de posición Dos, tres Cormac La lanzadera nos está acrimiñando ¿Cómo van? El equipo de Evo ha caído Estamos intentando completar la misión Sigue dándole, Sminder Ya casi estamos Podemos hacerlo Qué miedo No hay que no menos Aquí llegamos Venga Venga Vamos, vamos Tira Tira Mierda No se preocupe por el temporizador ¡Otra vez! ¡Tire! Está despegando Debe irse, ¡vamos! ¡Mitchell! ¡Salte! ¡No tenemos tiempo! Corta el brazo No pasa nada Nos vemos al otro lado Corta el brazo ¡Mitchell! 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 Dos ha caído Necesito evacuación Aguante Quédese conmigo Se pondrá bien Vamos a llevarlo a casa Pues venga Pues venga a casa Llévame Venga, rapidito En coche, en avión, en helicóptero Lo que quieras Pero venga Acelera Ala, pero no me arrastres Que estoy limpiando el suelo Estos pantalones son nuevos Bueno Pues nada Hasta aquí el gameplay Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el próximo Hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!